Con mucho ánimo, con mucha ilusión, obviamente esto no estaba en los planes desde un inicio, pero bueno, las cosas se dieron de esta forma, El Salvador pasó a ser organizador y bueno, obviamente nos convertimos en anfitriones del evento y pues aquí estamos, ¿verdad? Obviamente desde que supimos de que El Salvador iba a participar, pues obviamente todo fue un poquito más apresurado porque los tiempos realmente fueron muy, pero muy precipitados, solamente para que te hagas una idea nos hicieron presentar una nómina de 60 jugadores de los cuales fuera de ahí tú no puedes convocar a nadie, eso fue cosa de unos 8 o 10 días. Un buen porcentaje de esos jugadores que estuvieron en el Mundial Sub-20, en el Premundial Sub-20, pues fueron parte de la nómina de 60, pero ahí es donde te explicaba que hemos tenido algunos problemas muy, muy significativos de que no hemos podido contactar con estos chicos porque los clubes tampoco, digamos, no nos han facilitado eso, ¿verdad? Entonces, está claro de que aquí es un, digamos, no son fechas FIFA y todo eso, entonces los clubes queda también a discreción de los clubes el facilitarlo, ¿no? Entonces, no solamente los jugadores del exterior no hemos tenido el contacto y de la Sub-20 pues todavía teníamos un par de jugadores que incluso creo yo que por ahí están en la nómina de los 20 jugadores que van a participar en los juegos. Pero hay un detalle también que creo yo que habría que considerar, de que en un primer momento se estaba manejando que, digamos, los jugadores 2002 eran los que iban a participar en los juegos, en este evento y luego se cambió y se dijo que era 2001, ¿ya? Y eso pues obviamente te abrió un abanico diferente. Y fue así que hemos tomado en cuenta jugadores que están por ahí al límite, ya no tuvimos posibilidades de ver jugadores que no habían participado en la Sub-20 pero que también ahorita están en primera división y también esa fue otra de las cosas que intentamos apostarle más a los jugadores que estaban en primera división. Tuvimos que hacer una recolección de datos de todos los jugadores que estaban en esa edad del 2001 y que estuvieran en primera. Decirle que hay una buena relación con Hugo Pérez, obviamente también ellos han tomado jugadores que teníamos inicialmente nosotros considerados pero hay que reconocer que también la selección absoluta es prioridad para todos. Entonces, y bueno, así ha habido también, como te digo, jugadores que estaban con nosotros y que ahora no van a estar. Entonces, Enrico definitivamente estaba en la lista de 60 desde un principio, no es ninguna novedad. También Gil, uno de los Gil también, pero Mayer, claro, él está ahí, pero igual lo ha tomado en cuenta Hugo para la Copa de Oro. Entonces, pues ahí también se tiene que entender. Nosotros no jugamos aquí un evento importantísimo y estamos tratando de contar con lo mejor que hay en la edad. Entonces, pero como te digo también, la selección mayor, pues lamentablemente hay un choque en la programación y casi jugamos las mismas fechas. No, o sea, ese es uno de los principales inconvenientes. O sea, como te dije, queda discreción del club el facilitarlo, pero con la selección mayor, que obviamente Harold, pues realmente creería yo, casi estoy un poco seguro, Hugo lo comentó, que lo va a tomar en cuenta para la Copa de Oro. Entonces, ahí sí están obligados a cederlo, pues, porque es un evento FIFA, entonces no tendría, el club no puede retenerlo. Entonces, el caso nuestro, pues no, ¿verdad? Dependemos de si el club tiene la buena voluntad de ceder al jugador. Entonces, esas son las situaciones. Entonces, hay dos cosas que lo impiden de que Harold vaya a poder estar con nosotros. Uno es el tema que te explico de que el club no está obligado a cederlo. Y dos, y que Hugo, pues también creo que definitivamente le va a tomar en cuenta para la Copa de Oro. No, sí, hay un margen muy, 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 muy estrecho, digamos, para cambiar. Hemos tenido la oportunidad de, casi hay chicos que se han repetido todos los microciclos. Entonces, ahí son muy pocas las dudas que tenemos. Realmente las tenemos que tomar la mejor decisión, pues, en estos días. Y todavía tenemos un poco del evento este que te digo que de llevarse a cabo, pues, sería de suma importancia porque nos podría ayudar a aclarar algunas dudas que tenemos sobre el rendimiento de algunos chicos ante rivales importantes, ¿verdad? Entonces, eso tenemos todavía un margen de tiempo y esperamos aprovecharlo. Sí, yo creo que ha sido muy provechosa. Obviamente, hubiésemos querido tener mayores oportunidades de intercambios. O sea, obviamente me refiero a partidos. Sobre todo, nosotros teníamos programados no menos de seis partidos con equipos de primera. Eso, pues, no se pudo llevar a cabo por situaciones de calendario o algunas veces los equipos tampoco no estuvieron con la disponibilidad. Entonces, eso en alguna medida, pues, lamentablemente se cayó. Sí, son rivales que, primero, que se han ganado ese derecho, ¿ya? O sea, eso hay que destacarlo. Ayer tuve la oportunidad de ver a República Dominicana. Obviamente, enfrentó a Brasil. No fue nada fácil, pero dejó una sensación el equipo de República Dominicana de un equipo muy ordenado, con una idea bastante atrevida. Y la verdad es un rival que tal vez no es, digamos, un rival de trayectoria reconocida. Porque, pues, sí, República Dominicana, pues, realmente no creo que sea el fútbol su prioridad. Ya, sino que hay otros deportes que compiten con el fútbol. Pero aún así, te digo, sorprendidísimo de lo que está haciendo República Dominicana. No es ninguna casualidad que estén ahorita en el Mundial, ¿ya? Entonces, solo eso. Y creería yo que definitivamente esta será la selección que vendrá a participar a los Juegos. No cabe la menor duda. O será la base, más alguna incorporación de algunos otros jugadores. Pero que será la base, no tengo la menor duda que será así. Sí, lo único, lo positivo de todo esto es de que ya se demostró que se puede. Entonces, este grupo tiene que interiorizar eso, que eso es posible, ¿ya? Obviamente, este tipo de cosas se manejan, pero preparándolos. Y eso, desafortunadamente, pues, hay que ser conscientes. Nuestros jugadores en estas etapas, algunos incluso no han tenido ni experiencias a nivel de selección. Primero, que apoyemos los Juegos, obviamente, en todas las disciplinas. Pero yo creo que nuestros deportistas, pues, se lo merecen. Bien mencionas, hay deportes que tal vez son muy pocos conocidos, pero que no dudo que también harán lo mejor posible para sacar nuestro país adelante. ... ... ... ...